¿Walker? ¿Chris? ¡Qué bueno verlos! ¡Chris! ¡Mamá! ¿Cuánto tiempo sin verte? Estaba comenzando a pensar que no vendrían No más cuentos, Ren Si quieres los suministros, olvida tus diferencias con Phillips Ya no voy a seguirle en la corriente Y deberían hacer lo mismo ¡Vamos, Chris! No me digas que aún te crees sus mentiras Y menos después de lo que le pasó a Jason No metas a mi hijo en esto Mira, ya sabes lo que pienso de Phillips Pero él tiene razón en algo Esto es la guerra El general se aferra a sus días de gloria Ya no es ningún líder al que aclamar ni seguir Ya, lo entiendo No, no entiendes Intentamos sobrevivir, reconstruir Con sobrevivir no basta Tenemos que luchar No, no tenemos que hacer nada Piensa cuándo fue la última vez que viste a algún infectado ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Me encantan los lunes Ni que lo digas ¡Ey! Yo me encargo Pensándolo bien ¡Por aquí! Bienvenido al equipo ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Estoy listo! Tomémonos un momento. Evaluemos la situación. Sobrevivimos al colapso. ¡Fuera! ¡Ya lo escucharon! ¡Andando! ¡Preparémonos! ¡Vamos! Vayamos a un punto de observación, a ver qué tan mal pinta. ¡Un explosivo! ¡Chelen! ¡Recargando! ¡Una metralleta! ¡Voy pasando! ¡Por aquí! ¡Medicamentos! ¡Un fusil de asalto! ¡Ahí! ¡Adiós! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lo siento, Ren! ¡Vamos! ¡Hay que seguir avanzando! ¡Me quedo con esto! ¡Fa неё de asalto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ meaningful! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Granada! ¡A la cabeza! ¡Un rechacador! ¡Bueno, no! ¡Esperan! ¡Atrás, engendro! ¡Un asistoso! ¡Descansa en paz! ¡Granada! ¡Teccañan! ¿Todos siguen enteros? ¡Necesito eso! ¿Qué es eso? ¡Ven! ¡Toma mi mano! ¡Lo agradezco mucho! ¡Toma mi mano! ¡Toma! 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 ¡Los! Bueno, ¡hagámoslo! Necesito cobertura para recargar. ¡Vamos! ¡Andando! ¡Cuidado! ¡Un explosivo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Estoy cubierto! ¡Un dolor! ¡Ven, déjame ayudar! Lo agradezco. Siempre cuento contigo. ¿Aún hay alguien por ahí? ¡Ayúdenos! ¡Nos atraparon! Aquí estamos. Oh, menos mal. Pensamos que no quedaba nadie más. En verdad nos vendría bien la ayuda. ¡Nos atraparon en lo que era! ¡Ah, carajo! ¿Es un buen momento para hablar de lo obvio? ¿Cómo el tipo escondido en la esquina? ¿Agachado en su propia orina? No les pedí que vinieran. Mejor se van. La puerta está abarcada. ¡Vamos! ¡Ven cargando! ¡Cuidado! ¡Al suelo! ¡Un explosivo! ¡Despejado! ¡Creo que les gusto demasiado! ¡Por allá! ¡Cuidado! ¡Un gran dulón! ¡En medio de los ojos! ¡Ese es la... ¡Mucha atención en este lugar! ¡Ay! ¡Mierda! ¡La joya! ¡Vamos a recargar! ¡Ay! ¡Listo para la acción! ¡Hasta en entrenamiento básico, ¿no, Buke? ¿Estás bien? ¡Hora de morir! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Está cargando! ¡Es la comisión aquí! ¡Ojalá no volvamos a ver a esa cosa! ¡Pero no! ¡Una punzadora! ¡Le p... ¡Una incierta! ¡Regresó! ¡Recargando! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Covercemos! ¡Leváltelo, cañón! ¡Colición aquí! ¡A su punto, Bebe! ¡No creo que pueda aguantar mucho más! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No tengo todo el día! ¡Una aquí! ¡Necesito cobertura para recargar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Estás bien! ¡Mamá, cuidado! ¡Acapo en entrenamiento básico, ¿no, Buke? ¿Acaso quieres que te mate? ¡Hay que darlo todo! ¡Cobertura! ¡Un poco más! ¡Casi en cero! ¡Soy una ladrona! ¡Acapo en cero! 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 ¡Siempre cuento contigo! ¡Nunca existirá un mejor escuadrona! ¡Gracias! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo!